hola qué tal mis queridos amantes de serie turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal esta vez les comparto el nuevo avance subtitulado y explicado al español espero lo disfruten recuerden amigos que los subtítulos están debajo de las imágenes de este vídeo y ahora sin más comencemos bueno amigos honor y ella han conseguido entrar a aquel edificio que ellos estaban estudiando para encontrar el modo de entrar allí para poder llevarse algunas evidencias de aquella oficina el avance comienza con ella bajando por las escaleras todos incluyendo a honor se sorprenden al ver a ella bajando por las escaleras tan elegante ella le pregunta a su amiga si no fue muy exagerado por lo que uno le responde que no por otro lado como ella es una ladrona profesional ella aconseja a honor de que será muy difícil salir de allí y ella le dice a honor que ellos deberían aprender a confiar el uno del otro pero amigos en la última escena vemos como honor y ella habían sido descubierto y estaban siendo perseguidos por seguridad pero honor tenía todo fríamente calculado ya que éste había pensado escaparse por la parte de arriba colgando de una cuerda mientras honor le dice a ella que confíe en él mientras ella está muy asustada bueno amigos hasta aquí su avance de esta nuestra serie rujundi más que traducida al español significa tu alma no escucha gracias por su apoyo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo